Muy pero muy buenos días, Alita Verde. Hoy les traigo una nueva propuesta que consiste en disfrazarse. Así es, se van a disfrazar con accesorios y con alguna prenda que tengan en su casa. Y luego de disfrazarse, van a realizar su propio juego. Luego, después de jugar, van a mandar un audio al grupo de la sala contándonos con qué se disfrazaron, a qué jugaron y con quién pudieron jugar en casa. También para finalizar, me van a mandar de forma privada una foto o un video. Así la señorita los puede ver disfrazados. Espero que disfruten un montón la propuesta y a divertirse. Les voy a mostrar cómo me disfrazé yo. Miren, me puse esta vincha de flores que encontré. Y tenía un mantel también. Así que me lo puse con forma de vestido. ¿Les gustó? Ahora soy la señora Flora.